Hola, hola, pues estamos aquí, amigos, nuevamente, dijo, en otro video más, pues ahora de verdad me ha tocado ir al río a lavar porque tenemos agua en la casita, y entonces como nos queda más cerca, pues aquí, verdad, lo que es el río, pues nos vamos a ir a lavar ya unos dos trapitos, verdad. Vamos a lavar ya. A ver, está solo el río, hay piedra, y hay lavadera para lavar. A ver, está solo el río. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video